La salud a Janet Bolívar, gracias por estar conectados con nosotros en TelemundoHouston.com. Todavía estamos sintiendo temperaturas bastante frías en este sábado, pero la buena noticia es que ya ese mercurio se va a recuperar en los próximos días, mañana domingo 68 grados, el lunes ingresando al rango de los 70 y realmente en esa primera mitad de la semana tendremos temperaturas sobre el promedio. Así que ya se está acabando este frío bastante intenso que hemos tenido tanto ayer viernes como hoy sábado. Observen como el día de hoy estuvimos en el rango de los 30 hasta las 9 de la mañana y únicamente las máximas han estado en ese rango de los 40. Así que un día en donde el abrigo sin duda ha sido indispensable, muchísima nubosidad sobre nuestra zona metropolitana y realmente prácticamente en todo nuestro sector. Cielos grises han estado dominando durante este fin de semana y observe mañana domingo un panorama también bastante similar con toda esta nubosidad que estará sobre nuestra zona. También vamos a tener ese potencial de lloviznas ligeras a lo largo del día por toda esta humedad que continúa ingresando. En el caso de mañana del golfo, hoy todavía los vientos están soplando del Pacífico hacia nuestra zona. Ya conversábamos sobre esa alza en las temperaturas y si se va a levantar temprano este domingo a ejercitarse, abríguese porque estaremos en los 40 hasta las 8 de la mañana. Pero luego ya ese mercurio se va a disparar y vamos a tener máximas que van a coquetear incluso con el rango de los 70. Échale un vistazo al pronóstico extendido para ver ese 20% de probabilidad de lluvias. Esto mañana domingo máxima de 68, el lunes será un día con un saborcito primaveral, pero un frente frío entre el lunes en la noche y el martes en la mañana causará un leve descenso en las temperaturas y también el regreso de la lluvia el día del amor y la amistad con una máxima de 70 grados y un 30% de potencial de lluvias. Hasta aquí el pronóstico, descargue nuestra aplicación y nos vemos en nuestras distintas ediciones de Noticiero Telemundo Houston.